Bueno, realmente un paso muy importante la firma del convenio de hoy porque nos va a permitir justamente poner al aire la señal televisiva de nuestro canal universitario. Desde el punto de vista tecnológico, es la posibilidad de llegar con la televisión universitaria a todos los rincones del país. Para nosotros es muy importante porque todo este proyecto de televisión digital abierta terrestre que cubre el 82% de la población requiere que haya señales locales. Es una instancia donde uno tiene mucha alegría porque realmente podemos generar producción propia, trabajar con lo que normalmente se hace en la universidad y llegar con todo el conocimiento adquirido a la ciudadanía. Nuestra red está concebida para subir las señales de las provincias públicas, privadas, universitarias, de los pueblos originarios. Estamos pensados para eso, para poder transmitir todos estos nuevos medios y los medios provinciales ya existentes, digitalizarlos, ayudarlos en esta digitalización para que podamos tener una televisión digital abierta de alta calidad y con mucho contenido provincial. Aspiramos a que el resto de las universidades también vayan firmando acuerdos del mismo tenor. Nosotros lo aspiramos a hacer desde el consorcio y cada una de las universidades lo hará de acuerdo al esquema que tenga planteado. Como actualmente podemos decir que tenemos universidades públicas distribuidas en todo el país, también esto tiene un sentido profundamente federal, que alguien de la puna pueda ver contenidos producidos en Ushuaia. Da una riqueza a toda esta red de canales universitarios como nunca antes se dio en el país. Y ahora va a permitir con ARSAT a un costo muy razonable poder establecer una señal que de otra manera sería imposible para nosotros. Territorialmente en las universidades se nos hace difícil a veces acceder a toda la comunidad. Y a través de estos medios y la posibilidad que se nos brinda con ARSAT poder tener un espacio para la comunicación, para la transmisión de nuestra producción audiovisual, realmente es muy importante y digno de destacar. Se nos asegura por dos años el mantenimiento, el costo de esa instalación a todas las universidades gradualmente mientras estemos instalando nuestros canales de televisión. Y ese costo va a estar financiado por el gobierno nacional, por la Secretaría de Políticas Universitarias. Así que estamos muy contentos, entendemos que es una manera muy importante de cerrar un ciclo y de comenzar un nuevo camino que es nuestras señales televisivas en el aire. Poder poner la universidad al servicio de la comunidad también en lo que es la comunicación audiovisual. Creo que esto es para las universidades el eje más significativo por la función social que cumplimos las universidades públicas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!